Una difícil situación afronta nuevamente la Universidad Nacional. Decenas de trabajadores pararon actividades para exigir un incremento salarial. Los estudiantes están sin clases. Este es el panorama que se vive en la Universidad Nacional desde las primeras horas de la mañana y en donde las clases fueron suspendidas por decisión de las directivas. ¡Los trabajadores no somos terroristas! Según el vicerector de la sede Bogotá de la Universidad, Diego Hernández, cerca de 80 empleados del área administrativa se tomaron el claustro para exigir un incremento salarial del 30%. Ellos bloquearon 15 edificios en donde se encuentran 15 vigilantes en este momento, razón por la cual suspendimos inmediatamente las clases y llamamos a la Defensoría y Personería para garantizar la recuperación tanto de los espacios como la vida de estas personas. Por su parte, Juan Carlos Arango, vocero de los empleados, desmintió que dentro de las instalaciones, los impulsores del cese de actividades hubieran retenido a 15 vigilantes. Eso es una afirmación completamente falsa y temeraria por parte del señor vicerector, que lo que pretende con eso es generar un hecho de fuerza y darle una salida militar a un conflicto legítimo de los trabajadores. Los empleados se declararon en asamblea permanente y aseguran que no abandonarán la universidad hasta que les escuchen sus peticiones. Entre tanto, 30 mil estudiantes se encuentran afectados por la cancelación de las clases. Yo llegué y la universidad ya estaba cerrada, las puertas estaban cerradas. Pero el paro de los empleados no solo afectó a los universitarios, sino a 150 niños del jardín infantil de la institución que tampoco pudieron ingresar a la universidad.